Ok, bueno pues otro de los temas, ya con este ya nomás faltan 18 Así es de que este es el segundo para mi amiga Corina de Medellín Te llama cuando estoy contigo Y para la muñeca fea, ahí va Cuando menos presiento entras en mi vida Te llama cuando estoy contigo Y para la muñeca fea, ahí va Saludos para Jessy, si se corrida que estaba un poquito malita Mientras no tenga coronavirus, no hay pena Ahí va Yo quisiera probar Besos, tanta locura Está en sueño, no, no, no No quiero despertar Ok, entendido apenitas Entendido y anotado No más luego me dices a mí, para mí solito, va Está cierto Respeta tu punto de vista, apenitas Saludos esta mañana para Rocío Aguilar En Pasadena, California Es de Colombia Sí señor, ahí va Contigo soy muy feliz Cuando estoy contigo Oh, déle Corina, venga Cuando estoy contigo Contigo Quiero, 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 quiero Ese fuego que me quema por dentro te digo Cuando estoy contigo Contigo Una vez más mi corazón De tu amor será el testigo Ajá, oye mami Tú sabes que te quiero tanto Te lo digo cantando Con la Pacific Mambo Orquesta ¡Sabor! Música Cuando estoy contigo, contigo Quiereme, 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 quiereme Es todo lo que te pido Cuando estoy contigo, contigo Yo te lo juro que yo me siento feliz Soy el hombre más dichoso porque te tengo Cuando estoy contigo, Naye, soy muy feliz Es todo, Betita Como dice el Fori Amense los unos a los otros Sin importar el sexo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonito es la comprensión entre dos enamorados! ¡Ay, güey! ¡Qué bonito es lo que te pido! 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 ¡Tenido Corina de Medellín! ¡Gómi carnalota de tropinaz! ¡Ahí va! ¡Se fue! Bueno, pues ahora voy a complacer a mi amigo Bueno, primero complacimos a mi amiga Corina de Medellín Con dos temitas, quitándole el cero Así es, de que ahora voy a poner para mi amigo De Sonido Sonedo, mi amigo Aporinor Segura Allá en Los Ángeles, California Esto nos dice y toca la rumba caridad Con la música de Adebis